¿Qué es la administración electrónica? Nos planteamos llevar también la administración electrónica a los expedientes de contratación. Nos pusimos a trabajar, estuvimos viendo bastantes cosas en el mercado y vimos que no había prácticamente nada hecho. Por lo tanto, nuestro gran interés era poder llevar a la licitación electrónica algo que ya estábamos haciendo en ese momento, que era, por ejemplo, pedir en formato electrónico. Estábamos pidiendo casi todas las propuestas para poder estudiarlas, las notificaciones las hacíamos a través de los correos electrónicos, pero no teníamos cobertura legal. Ese fue uno de los grandes motivos por los cuales empezamos nuestro proceso de licitación electrónica. Buscamos en el mercado. También que en el mundo universitario la gestión, tener recursos propios, dedicar recursos propios para hacer aplicaciones es algo que ya se abandonó hace tiempo. Se trabaja normalmente con aplicaciones compartidas entre el resto de universidades, ahí está OCU, que es un monstruo en este momento en todas las universidades, y plantearse para la licitación electrónica algún desarrollo propio era inviable. Por lo tanto, lo que hicimos fue lo que he comentado antes, buscar en el mercado y, bueno, seguimos apostando por ello y tratando de convencer a todo nuestro entorno de universidades que es lo más rentable, por lo que se ha dicho, economías de escala, los costes son muy reducidos en relación con las ventajas que te da. Hablo desde tres o cuatro años de experiencia. Es muy difícil verlo esto en un primer año, pero una vez que ya se está trabajando con tres o cuatro años seguidos con una plataforma de recursos compartidos, se ve que, bueno... Esa era una de las grandes dudas o preguntas que nos hacíamos nosotros allá por 2010-2011 con respecto a... Nosotros sí teníamos seguridad que estábamos preparados, las universidades están avanzadas en este sentido, pero nos daba mucho miedo pensar si el tema de firma electrónica, es decir, bueno, un mundo nuevo que se abría con la licitación electrónica, todos estaban acostumbrados a esos mamotretos de papeles que se metían en los sobres. Yo recuerdo que nos tirábamos horas en algunos expedientes de contratación abriendo sobres y leyendo ofertas. Claro, para nosotros todo era ventaja, pero nos daba mucho miedo pensar si las empresas iban a estar preparadas para este reto. Bien, para ello hicimos una prueba piloto. La primera prueba que nosotros hicimos fue en 2011, hicimos, sacamos una subasta. No solamente fue licitación electrónica, sino que hicimos subasta para el suministro de energía eléctrica y puedo decir que fue todo un éxito. No hubo una gran participación, pero fue todo un éxito, primero, en el sentido de cómo se desarrolló el procedimiento y, segundo, por la rebaja tan importante que obtuvimos en el contrato. Puedo hablar que obtuvimos una rebaja de casi el 40% en ese contrato, con dos empresas licitando. Vimos también que, bueno, pues que las empresas también tenían sus problemillas y demás, pero después de estos tres años puedo decir que los proveedores sí están preparados para este reto tecnológico. La única inconveniente que hemos encontrado son con las grandes empresas que tienen dos… Para nosotros hemos detectado dos problemas. El primer problema es, sencillamente, que la mayoría de las redes están congeladas, tienen ordenadores congelados, están en intranet, es difícil para poder conectar con un portal. Y la segunda es la lejanía que hay entre las personas que tienen la capacidad de firmar y las personas que presentan las propuestas. Eso, digamos, que son las dos grandes importancias. En cambio, las pymes y las mi pymes están perfectamente preparadas porque los medios que utilizan son los medios usuales, es el PC normal y corriente. Ellos tienen problemas solamente en la primera… cuando se dan de alta la plataforma, que hay que tener, aparte de Vortal, que en este momento hace una gran ayuda, hay que tener dentro de la propia organización personas que les ayuden. Pero a partir de ahí va todo sobre la silla. Gracias. 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 Gracias.